En el barrio de Lucero, Juan es abordado por unos chavos que le ofrecen marihuana, dice que no, entonces lo amenazan, les comparado de lo contrario lo golpearán, Juan sale corriendo hacia su casa Mamá, ¿qué crees? Me encontré con unos vagos Espérate, estoy ocupada, termino de trabajar y te atiendo, vete a comer Mamá, la cena ya está Está bien hijo, vamos a cenar Ahora sí, dime, ¿qué pasa? ¿Por qué llegaste escorriendo de la escuela? Es que al llegar al barrio, unos chavos me ofrecieron droga y si no les culpo me van a golpear Eso no va a pasar, mañana mismo notificaremos a la policía para que los detengan, tú no tengas miedo, confía en mí, yo te apoyo Gracias ma por escucharme La confianza nos une Este es el Pachuca de la gente Gracias por ver el video